Por ti, por ti no dejo de insistir, tu eres la única, la que me inspira a amar Doy todo por ti, por ti no dejo de insistir, tu eres la única, la que me inspira a amar Doy todo por ti, por ti no dejo de insistir, tu eres la única, la que me inspira a amar Doy todo por ti No se como sucedió, te vi desde lejos pero por dentro estalló una bomba No supe que hacerme enloquecía mil por hora, esa nena con esa mirada me devora De acá para allá, tan sensual a bailar, haciéndome volar, me ponía a pensar Dejo acercarme y decirle hola, como te llamas si es que te encuentras sola Mientras yo bebía una copa, conversaba con mi bro y me decía esta chica está hermosa No dejo de pensar en ella y entregarle una rosa No supe que hacer pero cuando la vi, mi corazón quería ya salir Estaba junto a ti, decirte tu eres para mi, yo nací para ti, junto estaremos hasta el fin Son todas las cosas que quiero decir, detenerte en mis brazos, solo contigo yo quiero quedarme, estar en el ocaso No quiero apartarme, viví todo el tiempo en el fracaso, busco llenar de amor, felicidad, ese es mi caso No quiero quedarme sentado, voy a dar el primer paso, con lo que te talle vas a sentirme, vas a hacerme caso Sé que me quieres, no voy a rendir menos hasta todo un lazo, hay tanto que quiero mostrarte así que no tomo descanso Tú eres la única, la que quería, la que me inspira a crear ritmo y poesía Paso pensando en ti ya todo el día, tú eres la mujer que a mi vida ya motiva Trato de no perderme en tu sonrisa, busco la manera de que tú ya seas mía Intento de todas formas ser tu guía, haz un mundo nuevo de pura alegría Por ti, por ti no dejo de insistir, tú eres la única, la que me inspira a amar Doy todo por ti, por ti no dejo de insistir, tú eres la única, la que me inspira a amar Doy todo por ti Siempre yo te busco donde estás más, eres la única con la que yo quiero estar más Reina de mis sueños, la que siempre destaca Depende demasiado que mi alma te extraña, te clama Tú eres para mí, yo lo presiento, sé lo que tú quieres de mí, no estoy mintiendo Dicen que yo soy pa' ti, lo estás sintiendo Un, dos, tres, ven ¿Qué es lo que propones? Me gustas a montones, cuando bailas sexy tú agitas corazones Reina de pasiones, dibujas emociones, me pongo a recordarte, dedicarte a más canciones Yo me sentí, yo me la esencia que hace vivir feliz, es lo que yo siempre quise llegar a tenerte ayer Haré de todo para que estés aquí, muy bien, muy bien Por ti, por ti no dejo de insistir, tú eres la única, la que me inspira a amar Doy todo por ti Amor, sabes que doy el universo, cuando pienso en ti escribo un verso Todos los brothers dicen que yo soy cerco, pero antes de ti siento que estaba muerto Una visión de perfección en mi atención, cuando vi sus ojos color de cinnamor Canela yum, she got me looking at a question in a little sum Can't she be the one, mmm, buena pregunta, que tú dices más, que tú eres muy astuta El corazón busca, encontró la ruta, a nuestro amor, de eso no había duda Doy todo por ti, por ti no dejo de insistir, tú eres la única, la que me inspira a amar Doy todo por ti, por ti no dejo de insistir, tú eres la única, la que me inspira a amar Doy todo por ti Doy todo por ti Doy todo por ti Doy todo por ti Doy El Chil